andele aquí se llama como aquí vamos a este rechito saucito vámonos y allá les van a dar sus sudaderas andele mija andele abuelita andele si está muy largo si está muy largo le da chicharrón de ahora y ahora le melo eres allá mi tío andele tío todo le para el frío para el frío no ahora sí porque aquí hace frío bastante o no allá está dando paletas que andas comiendo mi hija que ande comiendo esa niña hermosa y hermosa ahí estaba países cuando gusten apoyarnos de ahí están los pantalones para abuelo no hay problema chiquito eso sí no sirve ahí se la atora con el cinto pues aquí seguimos en el saucito estamos acá en la sierra usted puede observar la gente que nos sigue nosotros seguimos agradeciendo a todo lo que hacen posible todo esto dios pague dios bendiga ahí están sus casas acá está mi gente mi gente mi equipo y toretos como andas preto como andas preto con la vejigo un poco no más que no hay un árbolito a ver que río mire mire el carajón órale vámonos ahí está mire mi diamante en bruto y no le queda a ver si alguien más de señores a mí a las señoras ahí está mi paisanito ahí está dándoles paletitas también para que cuando le amargue la vida a la esposa supe la paleta a la escuela como ve como ve quien es el más chiquito allá órale esta hermosura mira son hermanitos todos o son mira mira híjame mira no más a ver vengase mira no más paisanito ayúdenos mira no más que le hace que le quede como calzón anda paisanito a ver eso a ver paisanito eres un ángel paisanito vot ande mi rey no hombre de estas mujeres necesita México a ver a ver mija a ver quien tiene el pie más chiquito acá la bebé a ver quien nos ayuda a poner el zapatito ayúdenme mija ándale a ver viejones mire vengan quien quiere esta mochila se las voy a dar y con lo que trae allá adentro que trae ahora le agarra jueguen todos para todos la mochila va a ser para ti sale y luego juegan todos con los juguetes si vea vea gente a ver los juguetes si le gustan o no diga como se dice gracias gracias a ver acá está gracias jueguen jueguen diviértanse ire no más a ver bonita que a ver a ver rosa mire yo voy a leer no más no pongas una vez y una vez usted póngaselos póngaselos mire písale 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 y no más no sabe no sabe que calza mire no saben de que calzan sus hijos anda no hay otros restos si ahorita ahorita unas botitas pues acá vean se siguen las botas ahí va ahí está si muchas gracias a la gente que fue allá oiga nosotros nomás somos unos mandaderos agárrate de mí ahí está la señora Lorena vean nada más no hombre nos da muchísimo gusto nos da muchísimo gusto ver y que le queden sus zapatitos mire ahí está mire mire ay dígale dígale órale siéntelo ahí al bebé y mídale a sus zapatitos no pues se ven que es tan grande no no ándele estaba triste porque ya la estaba en cabrón porque no hoy la que que no te quedan me quedan grandes no me quedan bien grandotes digamos algo más eh dios mío a ver pues estamos necesitando a ver ándele míraselo tú míratelo ándale ándale no hombre vean nada más mija mira traes hasta piedras en el guarache ya tiene sus piedras no mija mira nomás de ahí son madre anda anda que bárbara venga ya ve mija ándele va no hombre usted va a correr más recio mira nomás ve nomás padre santo mira te los pones eh si si le queda no déjale uno más grande le va a apretar no si le queda si le queda señora Lore si le queda espéreme espéreme es el más chiquito que vienen de estos ¿está doblado? ¿está apretada esta cosa? no no pues usted está flaco toda la pata que le pasa no le queda ahí está mire este si le quedaron que le grande que de grandecitos los dos ah le dije aquí a los niños mire vamos Toretto viene una más coloridita a ver a ver Toretto esa coloridita ¿esta está bien? para decir ahí está mijo para ti vámonos acá estoy órale mijo para ti ten princesa órale ah uy no Heidi no te lo recomiendo pero está allá abajo mira eso órale mira nomás mira para que duermas calientita viendo Lorena mira nomás ahora sí para que se vaya el chumite o el tundata órale mijo ahí está tu mochila sale órale mire 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 hombre que es suertudote carajo estar más gandayonote a ver ¿qué tío? ¿sí le tocó? para las señoras ya está eso puros pantalones ya nomás nada oiga a ver mira oye ella es hermanita de quién a ver esta niña ¿te gustó? esta hermanita ¿qué quieres? échale más échale más para los niños mira ¿a quién le gustó este? ¿a ti? sí ¿sí? ¿sí le vas a poder? mira ¿sí le vas a poder? qué reina hermosa ¿cómo te llamas? acá más chiquito a ver si le quedan todavía ándale ¿sí le vas a poder? ¿cómo te llamas? hola ¿cómo te llamas? claro pregúntale ¿cómo se llama? y para la ganita ya no hay nada ya es que no nos entendí no nos entendía bueno mija dígale que si le gusta ¿sí hablar en español? no es dialecto es idioma dice que sí mire no pues no nos entendía nosotros hablando en español no lo entiende por eso pues sabe ahora pues es tuyo mija es tuyo ándale ándale órale órale vea la cara de felicidad ay qué hermosa a ver señora estos calcuncitos los manda una señora de a ver mija vámonos ahorita no me recuerdo su nombre mil disculpas la verdad que no es fácil a mí se me olvida todo sí este señor me trae antarantada vámonos aquí están déles a los niños yo pienso que le queda ahí sí vámonos mija ándale ándale otro rosita mija órale mi reina ándale señora lo está tirando se le está tirando allá ándale mija órale le cierro con eso son puros de niña vámonos con mi chamarra de cuero voy a recorrer la sierra no así le queda no le quedó ahí está ándale bueno paisas pues esto mire esto es lo que no alcanzamos cuando tú te vas y ya no alcanzas entonces estos zapatitos ya nada más sus zapatitos no le hallan un zapato no no hay de esos puro grande vea y esto es los que nos parten corazón vea la verdad abuelita quien dice yo el abuelita la quiere si no la quiere a ver quedamos mal no es la pena abuelito nomás guache a ver mi tío no para él no le quedamos quítese por favor quítese a ver quítese ahí nomás está quedando en la silla a ver ya dele aire para allá para el arroyo a él no le van a caer él que obole que obole ahí está se ve en el frío ¿eh? si o no ¿cómo se dice? vale gracias eso se chamarren se chamarren vean cómo se están riendo ¿qué tienen? mira ya sé ¿a quién le quedaron? a ver no lo vi que se los ponga ¿qué le está haciendo acá? ¿qué le está haciendo acá? no, no, no ¿cómo lo vamos a dejar aquí? así mire y déjalo que lo hacemos todo ahí ojalá Dios quiera que le vaya a ver de que se los ponga quiero verlo ponte los mijos ponte los mijos los tenis es que no nos entiende a ver Clau dile que se ponga los tenis al niño ya le está haciendo acá a ver a ver mijo y no más con él la libramos ¿qué mijo? ¿sí te quedaron? a ver ponte los dos mi rey ahí está mi hermano mire yo vole pero me falta lo otro este es uno mire este es uno la libramos con él sin calcetines y no más y no más y no más que vole míralo ¿cómo se dice? gracias gracias eso uno unos guantecitos de eso si traen más de él tiene que estar aquí no le queda ¿le aprieta? un poco ah un poco bueno qué bueno que me dicen a ver sale vámonos allá está atrás de usted ahí está órale ándele ahí quedamos pendientes con los zapatos de él y no más dios mío esto es lo que más aquí esto es lo que más no completamos la neta no más uno ok andrés pues si van adiós 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 se rían de mí adiós mi reina hermosa ay qué linda adiós chiquilla linda ¿dónde está tu peluche? no me entienden yo tampoco ahí está sale ahí están sus mochilas nosotros ya nos vamos bendito sea dios ya cumplimos ande andele andele mija gracias adiós adiós chavo gobiérnate gobiérnate sale vámonos bueno pues ahí está ahí está toretto no mija tú para pararte vas a hacer el pedo ahí está ahí está ya 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 aire 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 ya unos botes y sus botitas hay unas que le van a quedar aquellas un calcetín ahí está toretto calándole las botas a la princesa no a la princesa bravo ahí está vean la cara de frío este mes mire vean los vamos a tirar a los paisanos miren nomás para que vean nos íbamos y con la tristeza salieron unas botas miren a ver si se compadece los paisanos vean ay perrito me anda la miendo basura basura otra bota toretto écheme la otra bota de esta porfis ¿quién la tiene? mandaron ay toretto y con esas bototas va a estar listo para subirle al chivito le va a subir al chivito o al marranito ahí está limpiándole sus piedras oye no trae de los que le dieron aunque sea de niños para que no le caiga nos falta uno ahora sí párate amigo y los levanta toretto tú dale la mano a toretto que se levante otra vez bueno pues aquí está ya está poniendo toretto miren sus botas sus calcetines porque si hallamos si hallamos no hombre es para el chamaquito que es más grande no me presumas con las lluvias no puede hacer nada mija mira mire métale pónganos en un lado mire 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 si le queda poquito grande así que lo use dígale ya no más viejón ya no más tarara ahí anda con sus botas mire shouted Amazon y hasta bien account a gusto con tus botas sí díganle que sea gusto con las botas díganle yo no me entiendo nos entendemos ándele pues ya no nos entendemos pero acá este es más tú si entiendes bien el español amigo y hablas bien el tepehuano ándale qué bueno dijo te felicito estamos pendientes con tus zapatos botitas también quieres o si lo que sea ahora le hay esta pasión nos falta nos falta nos falta cubrimos acá contento si eso también en zapatitos ahí está listo cómo te llamas emmanuel giovanni y dile que me diga y sale vamos a menos y no más para levantar esta jota donde puede levantar 2 ahora le están los lápices 2 2 oigan nosotros agradecemos gracias a la gente que nos apoya aquí están lápices plumas todos de un espacio les bendiga a la gente allá en california cuando van a comer allá con acá los paisanos con mi diamante en bruto agradecemos enormemente a las salchichas agradezco a mis sillones a todos a todos a todos y miren aquí quedamos un poquito mal no se ajustó ya no más a ver a ver cómo le hacemos tenemos que sacar para los otros sí a ver pues con el apoyo de todos vamos a cumplir con los morritos ya está vámonos ojalá ojalá que apriete su cinta bien ahí está viejón usted bien lento yo no sé por qué no aprende no está gobierna te señora lópez no hombre esta mujer no sé cómo la soporta usted mi diamante en serio no jajajajaja vas a quedar aquí con el jabalí jajajaja órale ahí está son suyos mijo ándele pues adiós adiós vámonos vámonos ahora sí sus mochilas ahora sí todos contentos, felices adiós, 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 adiós vámonos, ahora sí Dios nos bendiga a todos vea paisas, vea, vea vea usted vea, vea ándele pues, ahí tienen o me los llevo, no hay hay para que le prendan el ¿verdad? ándele pues adiós adiós, adiós adiós